¡Gracias! Verdaderamente hermosa. ¿Qué hacemos, no? ¿En qué está ahí? No sé dónde está mi esposa. Ahora usted sirve el ejército de Chile. Pero nadie puede escapar a la rueda de la historia. Cada vez de sexo masculino identificado como Salvador Allende Gómez. ¿Por qué? ¡Este hombre está aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!